Ante el avance de la tecnología, se estima que alrededor de 60% de las organizaciones de atención médica han implementado soluciones de Internet de las Cosas y dispositivos médicos de innovación como herramientas para mejorar los diagnósticos. Vamos a platicar con Carlos Escobar, él es gerente general de Baxter para México, Centroamérica, Puerto Rico y el Caribe y también vicepresidente de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Darío, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en tu programa y agradecerte mucho por esta oportunidad. No, gracias a ti. ¿Cómo avances, como es el caso de la inteligencia artificial, están impactando a este sector, el sector médico en beneficio de los pacientes? Claro. Mira, Darío, y te cuento un poco también de la MIT, ¿cierto? En lo que están haciendo todas sus asociadas justo en temas de tecnología como inteligencia artificial y conectividad. La MIT, ¿cierto? Es la Asociación de Dispositivos Mexicanos, ¿cierto? Donde estamos muy comprometidos con la parte de innovación. Es un grupo de 43 compañías que atendemos 75 especialidades con más de 10 mil productos y tenemos una manufactura y un footprint aquí en México súper grande, cerca de 40 plantas y contribuimos con empleos en el país por número de 160 mil personas empleadas en esta industria. Y adicionalmente, contarte, somos el séptimo exportador de dispositivos médicos a nivel mundial. O sea, se ha constituido toda la parte de dispositivos médicos en un clúster muy importante para el mundo, ¿cierto? Y especialmente para la atención médica en nuestro país. Pero antes de entrar en el tema de inteligencia artificial, si me lo permites, déjame contarte un poco dónde estamos. Porque a veces el tema de dispositivos médicos, nos podemos dar varias ideas de lo que es, ¿no? Y cuando tenemos un hijo, cuando tenemos un ser querido que entra dentro de un hospital, la cantidad de dispositivos médicos que están a lo largo de la atención de ese paciente es innumerable. Y te cuento, desde que pisa uno el hospital, ¿cierto? Con un ser querido o con uno mismo en una unidad de urgencias, pues inmediatamente te están haciendo un diagnóstico físico de cómo estás, cómo están el corazón, cómo están los diferentes signos vitales de la persona, que aquí justo entran los electrocardiogramas, entra una bomba de infusión para darle líquido y darle los medicamentos necesarios al paciente para poderlo mantener en su estado de urgencia. Todos estos son dispositivos médicos. Cuando el paciente pasa, por ejemplo, ya a ser diagnosticado, le toman sangre, ¿cierto? O le hacen una placa. Ese diagnóstico se llevan a equipos médicos que están en el laboratorio, ¿cierto? Se llevan a rayos X, que ese también es otro equipo médico. Y después ese paciente puede entrar en una cirugía y en la cirugía, pues tienes las lámparas, tienes la mesa, tienen todo el material quirúrgico. Si hay un tema de un reemplazo, por ejemplo, de algún órgano, ¿cierto? O parte del cuerpo, pues eso también se hace con dispositivos médicos. Cuando ese paciente lo trasladan a la unidad de cuidado intensivo y está sometido a un ventilador o le dan asistencia multiorgánica, todo eso son dispositivos médicos. Y muchas veces todo lo que es material quirúrgico, material de protección de la gente que atiende a los pacientes. O cuando los pacientes ya se van a casa, también se van muchos con equipos médicos, como son equipos de diálisis, como son bombas de nutrición. En fin, es muy grande. Como te decía y te comentaba, son 75 especialidades. Y nuestros socios, los socios de la MIT, todos están comprometidos en traer innovación. Y una de las innovaciones principales, sin duda, es, primero, la conectividad que podemos lograr entre esos equipos médicos para hacer la atención médica más precisa, para que el diagnóstico sea más oportuno, para que podamos intervenir a los pacientes más rápido. Entonces, imagínate que hoy las camas, por ejemplo, tienen la posibilidad de conectarse con la central de enfermería para seguir mirar el peso, la temperatura de los pacientes que se están atendiendo. O en otras instancias, por ejemplo, un paciente que vive en Tijuana, en La Paz, y su médico tratante está aquí y es un enfermo renal que tiene una máquina de diálisis, pues ese paciente puede ser monitoreado a la distancia, y el médico tiene la capacidad de ir corrigiendo tratamientos casi en línea, de tal manera que el paciente se recupere más rápido y tenga un mejor tipo de tratamiento. Rápidamente, Carlos, rápidamente, porque nos come el tiempo, y estos grandes y espectaculares avances que tiene la medicina, ¿qué tanto encarecen precisamente los servicios médicos? Muy buena pregunta, Darío, y la verdad que obviamente la innovación tiene un costo de desarrollo, pero si tú miras el impacto que tiene, por ejemplo, un paciente hospitalizado que dura semanas, ¿cierto?, porque no está bien diagnosticado, no está bien tratado, en general, ¿cierto?, cuesta muchísimo más que el uso de esta tecnología y de esta innovación, ¿cierto? Entonces, ahí hay un valor económico que sin duda los dispositivos médicos te ayudan a bajar el costo, pero lo más importante, también ayudan a crear acceso a que más pacientes puedan ser tratados, ¿cierto?, muchos de estos dispositivos te permiten alcanzar una población mucho más grande. Bien, pues Carlos Escobar, gerente general de Baxter para México, Centroamérica, Puerto Rico y el Caribe, fue vicepresidente también de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos. Muchísimas gracias por la oportunidad de haber platicado contigo. Gracias a ti, Darío. Saludos. Saludos.